El resumen de la semana es presentado por la chela botanera, con su festival de la tostada y el taco, todo lo que puedas comer por solo 189 pesos, a diablo, come hasta que te quedes bojincho, solo en la chela botanera, bilo nomás. ¡Sorpresa y gula verga! Soy su amigo el cine espermanchoco y este es el resumen de la semana lunes. Ucrania le pide a México que mande a la verga Rusia y que rompa relaciones con Putin por haberlos invadidos, como ven. Además, casi casi le dice, no tienes un varo ahí, a lo que México respondió, ve, si vamos a hablar, pero jálate tantito para allá, ahí de lejito. No vayase que Rusia me vea hablando contigo y hasta acá lleguen los vergazos, tú. Y para los que se preguntan por qué es igual a verga México, no está en la OTAN, es porque tendría que destinar a la inversión en seguridad nacional y militar el 2% del ya jodido pip. O sea, producto interno bruto, cuando apenas le mete el 0.6%. Aparte, ¿para qué verga queremos pleito si todos sabemos que en una guerra México sería Yamcha? ¡Ay, Dios mío, mi padre! ¡Marte! Y mientras al mundo se lo lleve la verga con guerra, en Estados Unidos protestan contra la invasión de Rusia a Ucrania de una forma nunca antes vista. ¡Inaudita! A ver, lo salen con su gracia de que dicha protesta consiste en tirar litros y litros de vodka a las cantarillas. No mames, esperen. Ante esta medida, Putin detiene el bombardeo, ordena alto al fuego, se presenta ante las Naciones Unidas para presentar una disculpa pública, dismite como presidente de Rusia y se entrega ante las autoridades internacionales para que se le juzgue por crímenes de guerra en la Haya. Pues puro picho, porque Putin está en su calzón que viene tranquilos y rascándose los huevos, porque no le importan estas mamadas, coño. Lo que sí lograron es hacer llorar a Felipe Calderón por tanto desperdicio de evitar líquido. ¡Hora, perro! Miércoles, tras un mes extraviado, aparece el exdiputado César Carrizales Becerra, alias el Mijis. Lo malo es que lo encontraron muerto, su putísima madre, en un accidente automovilístico en Tamaulipa. ¡Hala, shit! Quizá anduvo rolando en carro todo un mes. Además, países europeos quitan a México de su lista de lugares de alto riesgo por COVID. Ya era hora, hijueputa. No ven que aquí los besos de atrés, la fiestiza, la tose de risa, la estornuda de risa y la conciertiza ya bien inmunizada. ¡Vengan a México, coño! Te aseguramos que te mueres por cualquier otra cosa, menos por COVID. ¡Jueves! Se les pande el muche a nuestras cabecitas de merengue de Guanábana. Y a todos los reporteros que diario tienen que escucharlo, ya que a media mañanera sonó la alerta sísmica. Por un temblor en Veracruz, ni vio cómo salió tu tata chulo. Además, Rusia bombardea planta nuclear en Ucrania, para que se acuerden de Chernobyl. Mientras tanto, Ucrania insiste a México. Y ahora le pido armamento. ¡Ay, Dios, mi padre! ¡Ay, sí te la debemos, manito! Somos como el Shoto, que si le pides un peso, se queda sin comer en el recreo. Pero le enviamos al Chapulín Colorado, a Superwanda, a Calimán, al Santo, a su servilleta, a este diablo corajudo. Es más, a su sana distancia de paso. ¡Viernes! México se verdea. Esto porque amanecen todos los estados en semáforo verde de la pandemia del maldecidísimo COVID-19. Bueno, todos los estados menos un tinta. ¡Tabasco! ¡No, papito! Por increíble que parezca, esta vez no es Tabasco el que hizo el oso nacional. Hasta raro se siente, vea. Pero esta vez... ¡Es Querétaro! El que estabasqueó. Y es el único estado que le dijo a los demás. ¡SAC! ¡Quién sea la verga! A mí me gusta más el amarillo, Shoto. La pandemia no ha acabado. Pero ya nos vale 75 cuarenta y ocho avos de verga. ¡Zabasco! ¡Lamentable! Se arma la verguiza en el estadio Corregidora de Querétaro. Las barras de los gallos contra la del Atlas. Se dieron hasta con la hielera. Hubo piñiza, patotiza, navajiza, garrotiza. Se habla de muertos. Piden que Querétaro se vaya a la verga desafiliado. Se prohíben barras visitantes en los estadios. ¡Sálvese quien pueda! Esos demonios no distinguieron entre niños, mujeres y ancianos. ¡Dios coño! ¡Ya tienen perros en el huevo para andar haciendo semejante mamada! ¡Y domingo! Rusia agradece a México que haya mandado al huevo a Ucrania. Con entrega de armamento y con las bajas sanciones por la invasión. ¡Ay, dice! Y nosotros lo hacemos para no tener pedo mundial, ¿verdad? No porque nos caigan a toda madre los rusos. Como sea, en el Kremlin ya empiezan a llamarnos. ¡Mexikopsi! ¡Karnalovki! ¡Hola, chef! Soy su amigo Vesiones para Manchocó. ¡Allá nos vemos! No se les olvide compartir, comentar y darle like a esta puta madre. El resumen de la semana es presentado por La Chela Botanera. Con su festival de la tostada y el taco. Todo lo que puedas comer por solo 189 pesos. ¡Ah, diablo! ¡Come hasta que te quedes bojíncho! ¡Solo en La Chela Botanera! ¡Solo en La Chela Botanera! ¡Solo en La Chela Botanera!